Estamos ya en el tren de luego al aeropuerto del general Felipe Ángeles. Se va a poder llegar por autopistas, se va a poder llegar por tren. Gran polémica se armó este pasado fin de semana cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, subió un video a sus redes sociales donde mostró el tren interurbano que conecta a la Ciudad de México con el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, allá en el Estado de México. Pero lo que causó polémica no fue el anuncio de la obra, sino que en este video se observa cómo de pronto las ventanas se ponen color blanco, como si fueran unas pantallas a las que se les iba la señal, lo que hizo que muchos aseguraran que este tren no era verdad, sino un simulador. Personalidades como Joaquín López Dóriga y también el expresidente Felipe Calderón salieron a asegurar que era falso. Sin embargo, esto no puede ser comprobado aún. ¿Qué le parece a usted ahí las pantallas blancas? ¿Qué opinas, Emanuel? ¿Falso o...? Falso. Falso. Falso que el amor de mí es. Más falso que el amor de su... Dice Emanuel, ¿por qué siempre metes a tus amores, Emanuel? No, yo no, el Jordi... Esto sí es falso, sí es completamente falso, aunque, aunque, bueno, nosotros como reporteros a veces grabamos, bueno, grabamos estos videos y luego la contraluz y nos pasa esto, ¿no? Se vuelve todo blanco. Pero aquí duró mucho el trayecto del tren y eso sí duró mucho, ¿no, Emanuel? Tú que eres experto en imagen. El experto en imagen. Pero es como... ¿Te acuerdas de una película en donde iban en un avión y también duró como kilómetros? ¿Cuál? ¿Pista de avión? ¿Y también? Ahí el tema, pues sí, gran polémica que causó a través de redes sociales y muchos dijeron, es falso, no iban en absolutamente nada. Además, no se ve como un tren, o sea, como si avanzara la velocidad de un tren, ¿no? También va como muy lento. Va muy lento. Ahí hay mucho, mucho que cuestionar. Dicen algunos, pues no, no es, son pantallas y pues pudiera ser, ¿eh? Me sonó como a estos videos que se comparten a través de redes sociales que simulan ir en un avión, incluso pasando algunas ramas o nubes y esto y resulta que están en un banco y compañeros o amigos ahí les están haciendo con algunas ramas. A lo mejor fue eso, ¿no? Oye, ¿te imaginas quién del gabinete del presidente Andrés Manuel estaría haciendo esto? ¿Quién sabe? Hugo López-Gatell, ¿no? Ya ven que le falla a veces también sus cosas. Él, Marcelo Ebrard, pudiera ser. Pidiendo la candidatura, oye, hasta Claudia Sheinbaum ahí, con estas pantallas en blanco, saliendo, ajá, haciendo el ruido del tren y esto. Pudiera ser, ¿eh? No, no se puede descartar nada, pero ¿qué opina usted al respecto? Nos van a llover críticas por estos comentarios. ¿Qué hacemos? Pero pues ya estamos acostumbrados.